¿Para qué quiero ser? Porque soy una persona, estos últimos seis años, cinco años y medio, para ser correctos, he estado vinculado al proceso de la evolución del tema de derechos humanos, creo conocerlo, creo conocer sus evoluciones, me siento preparado, y desde hace aproximadamente un año yo sabía que el doctor Correa Chacón terminaba su periodo, ya no era reelegible, y desde entonces yo tracé una ruta para que llegara un día, saliera una convocatoria, vi los requisitos y los cubría, y desde entonces tengo ese interés personal. Segundo, ¿por qué? Porque es un gran reto profesional encabezar el tema de los derechos humanos, para ser un equilibrio entre las autoridades y los ciudadanos, quien quiero ser, porque tengo carácter, tengo carácter suficiente para hacer valer el sistema. La ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas no lo prohíbe, yo leí sus artículos cuidadosamente, si me lo hubiera prohibido, o hubiera puesto una, que me hubiera tenido que separar el cargo, encantado lo hubiera hecho, porque te repito, si tengo interés. Entonces, no, no es impedimento, no es impedimento que tengo el gusto de ser el primer subprocurador de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, y el único. Bueno, pues nosotros ya creamos un centro de justicia para mujeres, una agencia de Ministerio Público de Desaparecidos, hay un protocolo para atender, ya creamos alerta AMBER, o sea, todo eso, y yo no puedo hacer como subprocurador funciones que no me corresponden, o sea, no es ir a hacer ocurrencias, no. No, iría a trabajar con una ley, con unas reglas muy claras de qué es lo que voy a hacer. En octubre de este año, cumplo 30 años en el servicio, o sea, mi primera alta la tengo en octubre del 86, en Sedue, yo empecé en Sedue, en ese tiempo he trabajado con muchos jefes, muchos jefes de todo tipo, en dos periodos con Arturo Nale, como Secretario General de Gobierno, y como Procurador General de Justicia del Estado, en dos etapas. En dos etapas de mi vida trabajé con un gran amigo entrañable que en paz descanse, Tomás Torres Mercado, Tomás Torres Mercado, Secretario General de Gobierno de Ricardo Monreal, y Tomás Torres Mercado, Secretario de Amalia García. Me estigmatizaron, o me erraron, o me señalaron, como gente cercana a Arturo Nale, yo lo agradezco, porque bueno, pues Arturo es un hombre destacado, polémico, le da de qué hablar, pero es un hombre que yo estimo y aprecio y respeto. No, no tengo el apoyo de Alejandro Tello, no lo tengo, no lo he comentado por muchas razones. Uno, el gobernador electo Tello, tengo una amistad con él de más de 25 años de mi familia, toda la familia lo conocemos muy bien, lo estimo demasiado. Mi papá, en vida, era fanático del Cruz Azul, y Tello es fanático del Cruz Azul. Entonces mi papá y Tello, cuando Tello iba con Germán, mi hermano, a la casa, con mis hermanas, y siempre mi papá y él platicaban del Cruz Azul. Mi papá era, su pasión era el Cruz Azul, y uno de los pocos jóvenes que yo conocía que le gustaba el Cruz Azul era Tello. No, Tello es mi amigo, a Tello lo aprecio, a Tello lo estimo, todavía no es gobernador, y yo sería incapaz de molestarlo ahorita pidiéndole un apoyo. Dos, la convocatoria la sacó de la legislatura y la va a resolver la legislatura. Tres, es por mayoría calificada, o sea, no es un solo partido, van a tener que juntarse varias fuerzas para elegir el próximo presidente de la comisión. Primero salió la convocatoria, y si mal no recuerdas, fui el primero en registrarse. ¿Por qué? Porque la estaba esperando, me fui a registrar con mi novia solamente, única y exclusivamente ella me acompañó a registrarme. Yo en la convocatoria nunca leí que dijera que el que diera más ruedas de prensa, el que llevara más gente acompañándolo, el que llevara mil cartas, el que le aplaudieran más, se iba a hacer. Eso no viene en la convocatoria. Incluso en el cuarto párrafo de esa convocatoria habla muy claro de que aceptamos las condiciones de la convocatoria y renunciamos a cualquier otra situación. ¿Cómo veo los derechos humanos ahorita en Zacatecas? Les falta mucho, les falta mucho al tema. Bajarlos a la sociedad, en que la gente sepa que son derechos humanos. De nosotros que estamos en la candidatura nos hace falta la difusión, sensibilizarlos, hacerlos más transparentes. Para mi gusto le falta mucha difusión a la cultura de los derechos humanos. En mi plan mínimo de trabajo lo digo, que para mí un tema novedoso que había que meternos, que nadie se lo ha escuchado, son los derechos humanos ahora de cuarta generación. Los derechos ambientales. Es esta situación de un manglar en Quintana Roo, donde una señora promovió que no se destruyera el manglar viendo que su hija de seis años qué futuro iba a tener. Esos son la cuarta generación de derechos humanos. Por eso yo estoy hablando de los derechos humanos ambientales. Sería un plus mío de derechos a la salud, por supuesto, acompañamiento a las víctimas de la salud, para que los atiendan al hospital. Como su procurador, yo atiendo mucho y debo, es parte de mis funciones, revisar anualmente una vez por las cárceles distritales. Yo debo ir a ver el estado del Ceres, o sea, una percepción personal, ¿sí? Claro, claro que es un tema para mí importante. En las escuelas secundarias y preparatorias, a los jóvenes, dándoles pláticas sobre el respeto a los derechos humanos, sobre el respeto a la vida, sobre el respeto a ellos mismos, sobre temas actuales de lo que está pasando. Los jóvenes tienen mucha facilidad para tener contacto con redes sociales donde nos han incautado, nos han enganchado, o incluso el tema de las drogas. La Procuraduría General de Justicia, desde que implementamos alerta, hemos activado diez veces la alerta Amber, con un extraordinario resultado, pero hemos encontrado varios que han sido atrapados por las redes sociales. Yo me inscribí a una convocatoria con reglas, y las reglas las cumplo. Mi reto es que la Comisión sea confiable y sea creíble su actuar, porque tengo el carácter suficiente para ser un hombre que haga que se cumplan los procesos y las reglas y evitamos abusos de autoridad. Creo en una sociedad más justa, me siento preparada, tengo el conocimiento para estar ahí.